Música ¿Qué tal amigos de La Manulada? Ya estamos en el videoblog número 65 Hermano Medina, buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Qué tal Juan Carlos? Nada, de nueva cuenta aquí, ya que nos volvieron a dar asilo por un rato Pues nada, pues nada, estamos Tenemos una buena y una mala para todos ustedes Ya se acabaron las campañas La buena, ya se acabaron las campañas La mala Que va a haber ley seca 6 y 7, aquí nuestro producer La Champions La Liga Champions para todos los que les guste el fútbol No va a haber Bueno, si va a haber Porque ya están hasta en redes sociales anunciando Y a usted le damos la noticia Anticipe sus compras Ya algunas empresas De vinos y licores Van a cerrar hasta que salga su último cliente Si Y aproveche de una vez, llévese todos sus cartones de chelas Y sus pomelos Ya este, aquí nuestro buen amigo Pulgue Ya partió sus 50 litros de pulgue Allá en San Cebas Pues ya está todo listo Pues se acabaron las campañas Reservando Pero se están dando con todo Y las cubetas y los trastes en redes sociales Campañas sucias Y los ataques Sí, ya se esperaba La guerra sucia ya está A todo lo que dan Todo lo que son las redes sociales Hay panfletos que andan repartiendo En algunos municipios Ya tanto del Distrito 15 como del 16 A la vieja usada Sí, sí, todo eso Fíjate que hay En la Sierra Negra principalmente Que es del Distrito 16 Lo que le toca a Jalpan En algunas comunidades Han reportado ya incluso Con cierto temor De antemano están solicitando A las autoridades de las cabeceras Me refiero tanto a los municipios De Vicente Guerrero Coyomeapan, Soquitlán La Cortepec de Díaz De los Soquitlán Y a Jalpan Que tienen parte de Sierra Negra Y Alejada Desde este momento Ya las autoridades auxiliares Inspectorías Y ciudadanos en general Están pidiendo Que pidan el apoyo De la policía estatal De su policía municipal Que haga rondines Lo más constante que se pueda Es muy difícil por la lejanía Estamos hablando de que son Horas, dos, tres, cuatro, cinco horas De camino en unidad En vehículo Y la verdad Si es necesario Pusen sus vueltas En algunos lugares Pues hay temor De que pueda darse Algún conato de violencia Pero esperemos que no Se está Por todos los medios Se está pidiendo Que se analice Que se valore Que se vaya a sufragar Que se vaya a votar Y como diría el obispo Que voten por el menos pío Por el menos pío Recién dijo De chanclas de plata Bueno, Juan Carlos Pues efectivamente Ya se acabaron las campañas Ya están ahorita En momento de reflexión Entre comillas Los candidatos Pero las redes sociales Han reportado Un sinfín de denuncias De anomalías Hay bardas En el municipio Y distrito de Tehuacán Hay bardas Que están apareciendo Rayoneadas Con pintas Agresivas A los candidatos De las bardas Que son afectadas No, y deja cerrar Hoy me tocó Exactamente a las seis De la mañana Creo que a algunos pintores Este Se les olvidó Que les habían contratado De bardas de más Y a esa hora Estaban pintando A favor de un candidato Yo hasta dije Ay, no llevo a celular Si no para tomarles Su foto Todavía estaban pintando Como cuatro o cinco bardas Les faltaba por pintar A estos hombres Por un candidato Pues que ya no se puede Pero lo que sí se puede Bueno, no se puede Pero lo están haciendo Es las casas Ahorita ya de Algunos Que se puede decir Manejador de sectores Manejador de gentes Venganse aquí Venganse de grupitos De uno o de dos Les damos su despensa Les damos veces Traigan su oficial Ahorita los operadores Son los que están Manipulando las situaciones Están convenciendo A los que van a cuidar Las casillas Y todo Volvemos a repetir Todos esos señalamientos Todas esas quejas Que se hacen Patente en las redes sociales Es necesario Que se arme de valor La gente Las personas Que están viviendo Eso directamente Y acudan Al Instituto Nacional Electoral A poner su denuncia formal Las redes sociales No van a determinar Si fueron culpables O inocentes Es la autoridad competente Quien va a definir Si se está violando La ley o no Ya hubo un partido Que es Morena Quien ya denunció Ante línea Ante el Tribunal General Electoral Al candidato independiente Del municipio de Tehuacán En lo general Son algunos puntos Los que manejaron Pero en especial Por exceso En los gastos de campaña Aquí hay que hacer Una observación Digamos Si llegara a ganar El candidato independiente O el candidato De cualquier partido Y el INE Comprueba Que rebasaron El tope de campaña O violó O violó Algunas otras O violó Algunas Estatutos Papá abajo Y aunque sea ganador Y ya Y sube El que sigue Así quedaron En las reformas electorales Hay que recordar eso Y ya de por sí También lo maneja El código federal El famoso El código federal Que rige Que rige esto Que se viene A la hora de vaciar Los datos Es decir En tal casilla Si se pasaron De lanza Y hubo esto Y en todo nuestro estado El rector de la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla Dijo Nosotros Por esta ocasión No le vamos a entrar A las encuestas de salida No vamos a meter personal Así que si Ustedes ven por ahí Que ya no somos Del 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 Nada No está participando Los únicos que van a participar Repetimos Son los del Ine Si Ahorita ya están apareciendo Algunas encuestas Pero hay que tener mucho cuidado Mientras no presenten Algún tipo de metodología La forma que la aplicaron Y principalmente Al número de personas Que hayan Que sea proporcional Y que tenga alguna Digamos Sea algo que realmente Represente La fotografía del momento Que es una encuesta Tiene cierta Validez como opinión Pero de ahí en fuera Hay que recordar que La encuesta definitiva Es la que del momento En este caso Del 7 de junio A mi parecer Va a haber muchos distractores Este Juan Carlos Está el partido Oye Pero bueno Aparte de eso Tocando el tema este Va a ser interesante Las elecciones Porque prácticamente Entre la mayoría De los candidatos Se conocen Todas Sus trazas Sus puñuelas Recuerden que Jacobo Aguilar Bueno ya no menciono Nombres del PRDE Del Este Del independiente De varios partidos Que han sido Integrantes de otro partido Pues se saben Las mapachadas Los carrelados Las acarreadas Sin temor Este No No estamos instando A que de verdad Realmente se casen Mapach Porque eso También Este No sería No Pero lo que si se les pide Es que se señale Que se haga patente La queja La denuncia Con su celular A través de las redes sociales Una foto Un video En donde se denuncia Este Lo que es tradicional Es la carrera de votantes La El hostigamiento A votantes Si de alguna manera Se está coaccionando La compra de votos En ese momento Porque aumenta ¿No? El carruselazo Todo eso Es necesario Si hay manera Hágalo público En ese momento Y Este Nosotros Vamos a estar cubriendo Las elecciones Como todos los años Serrano Medina Ya lo hemos anunciado Para eso usted Simplemente Si tiene pruebas Videos Fotos Audios Súbalos A la página De Facebook De Serrano Medina De un servidor Juan Carlos Pedro Rivera Está la página De Antonio Fuentes Pereda De Francisco Ruta Jiménez Está la página Del Canal 50 Está la de La Manuelada Y nosotros Inmediatamente Le daremos difusión Y estaremos Investigando Los pormenores Y dando los pormenores De todo lo que Acontezca Este 7 De junio Por eso Va a estar interesante Se saben muchas cosas Muchas cosas Entre ellos mismos El único que se mantiene Tranquilamente Es un candidato Que Que no tiene nada De relación Con los Tricolores Pero pues Que también Tienen su Forma de actuar Lo vimos En su sierra De campaña Que todos Como siempre Y cada año Se podrán romper La madre Y se podrán Mentir la madre Y podrán Andar de discuerso Pero cuando se trata De una elección Todos Se juntan Y ahí están Y lo demostraron El día de su sierra De campaña Que aguas Son de un partido Así como azul Azulado Y este Que más Ah Estamos Recalcando El día de las elecciones Muchos Van a querer Anular su voto Le hemos comentado No conviene La anulación Del voto ¿Por qué? Porque si usted Anula el voto O echa a perder La boleta Automáticamente A la hora del conteo Van a decir Bueno Este Hay 100 100 boletas Nulas 50 van para el PRI 40 van para el PAN Y los demás Se distribuyen En el partido No Independientemente De esa forma Lo que pasa Es que Hay que recordar Que el voto Corporativo El voto fuerte El voto duro De los partidos Tradicionales Siempre No se maneja No pierde mucha Diferencia Cada Proceso electoral Se puede decir Que se mantiene El número De ellos Y si La intención Era Hacerle un poquito De sombra Contrapeso Con los votos De otros partidos Automáticamente Ya no va a haber eso Pues los otros partidos Siguen manteniendo Sus votos Normales Y les sigue dando El triunfo Así que No anulen Su voto Acudan a votar Desafortunadamente Están muy desangeladas Muy desairadas Parecería que no hubiera Habido campaña Pero si es necesario Es necesario Que haya representantes Coincido con ustedes No había cual irle Por lo menos En esta zona Del estado de Puebla La verdad Pero como dice El chanclaz de plata Hay que escoger El menos Pior Y abajo Hay un apartado Donde dice Usted por quien votaría Nada más póngale Por Nuestro Amigo Storm O sea Tormenta Pero como era la frase Con la que tenían que ponerla ahí Este Vote por Somos tormenta Somos tormenta Nada más póngale Allá abajo Somos tormenta Y esto es un trabajo Tal vez Usted lo considera De broma De mal gusto Este No Queremos Darle a conocer A toda la ciudadanía Que sin dinero Sin tener el patrocinio De un partido Sin tener El poder Económico Político Social Una persona Tan común Imporriente Como es el tormenta Amigo de muchos Pues puede tener Un cargo De representación Si usted Lo que estamos manejando Como un experimento Social En donde Definitivamente Estamos haciendo Notar a la gente Lo que dice Juan Carlos Pero sobre todo Que una persona Del estrato social Más humilde Y sencillo Es más popular Y más querido Que todas esas personas Que han gastado Millones Les digo Millones En hacerse una imagen Payida Pero en fin Eso ya no me corresponde a mi Y simplemente Ponle en la boleta Somos tormenta Y veremos Cuántos votos Tendrá Los amigos Tormenta Que por cierto Vamos a ver Si no nos meten Al bote también Está Este Estamos obsequiando Las calcabonedas Para su vehículo Para su casa Para todo De tormenta Ya sea aquí En las instalaciones De Canal 50 O en las instalaciones De la manuelada Aquí en La Tres Tres oriente Ah dos Frente a Un centro comercial Muy grandote Que está ahí Exactamente Que tiene Que utiliza Algún rey Tiene algo que ver Con una corona Oye hablando De coronas Un reportero De la La SCB De Londres BBC BBC de Londres Me mató La Reina Saber Si La cajeteó Pero ya Han errado Algunos compañeros Aquí ya Hay que recordar Hace tiempo Que México También ha dado Sus buenos Algunos compañeros Hay veces Que la cajeteamos No somos Digamos así Pero hay que estar Al pendiente Para no regalar El tepacho Y hablando De estar al pendiente Hacer el llamado Nada más A los cuerpos De seguridad pública Que ese día Ojalá El director De seguridad pública El director De tránsito municipal Pongan a la disposición De la ciudadanía Toda la fuerza pública Y todas las unidades Para resguardar Estas elecciones Hay que recordar Que esto va a ser Un sondeo Para algunos Partidos Principalmente ¿Por qué? Porque de aquí Se va a notar Va a salir la fotografía Que indique El aproximadamente Cuál es la tendencia Hay que recordar Que en menos de tres años Ya también va a haber Otra convocatoria Para elecciones No solamente De cambio De igual de dictados Sino también De gobernador Presidentes municipales Y de aquí Más o menos Va a salir la tendencia Hay algunos partidos Que están ya apostando Desde ahorita Y municipios Distritos Como fuertes Digamos Puebla Capital Tehuacán O Chinango Jicotepeca Jalpan Los fuertes No tanto geográficamente Sino de población Son los que van a dar La línea Hacia donde va Ese La cargada Así que Este Hacemos ese llamado ¿Por qué? Porque hemos visto Que de acuerdo Al ayuntamiento Que está A la cabeza Unos determinan ¿Por qué? Enciérranlos a todos ¿Sí? Que no salgan Que no se metan Que no Nada de nada ¿Sí? Y ya se lavan las manos Nosotros no nos metimos Aunque se agarraran A trancasos en tal Colón Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Al circular Es domingo familiar No deja de ser un domingo De convivencia Con la familia Ah decías que va a haber Tantos distractores Por cierto Sí Y no más para que terminara Mi comentario Hay que tener mucho cuidado Los domingos Mucha gente acostumbra Viajar en grupo Las camionetas Todo eso Tengan cuidado Desafortunadamente Hay algunos funcionarios Que es Por ese día Cumplen con su función El resto no lo hacen Y creen que están haciendo A cargo de votos El carrusel Y muchas familias Han sido detenidas Por esos malos elementos Así que Tenga mucho cuidado No ten sus precauciones Mucho cuidado Y finalmente Ya para retirarme Y ya para terminar el libro Lo que dices tú Los distractores A nivel nacional Está el partido De la selección nacional De bandera International La liga champion Exactamente Regionalmente También hay eventos Que no se suspendieron Casualmente Hay mucho movimiento Hay carreras de motos Hay Este Fiestas patronales En algunas comunidades La diócese Se le ocurrió hacer Muchos bautizos Para que ven Por cierto Quiero saludar A algunos amigos Al exsenador Don Manuel Bartlett A mis cuates Todos los Hoy Día de las mulas Todos felicidades Saludos amigo Toño Fuentes Pereda Francisco Ruggia Este Pulga A nuestro amigo Pulga Hoy en su día Día de las mulas Felicidades Salve Vale Pues Nos despedimos Y está usted pendiente De Canal 50 Y de la mano helada De este video blog Y sobre todo De el día domingo Que vamos a estar Haciendo video blogs De dos minutos Entre nosotros Y nuestras demás Junta Este Para que usted Estén bien informados Le recordamos Que tiene Y le vamos a estar Proporcionando Más adelante Direcciones y páginas Para que si usted Tiene en video O en foto O en audio Cualquier anomalía De las elecciones Lo sube inmediatamente Nos los comparta Y nosotros le demos La investigación correspondiente Y lo difundamos Perfecto Nos vemos Y estamos pendientes Aburro Por salud Lávate las Manos Tiene en video Y una Tiene en video Más adelante Tiene en video Lávate las Tiene en video